Hola escritores, bienvenidos a un nuevo video de Likaha, hoy vamos a hablar de tipos de poesía. Decidí hacer este video puesto que en nuestro grupo de Whatsapp la mayoría de participaciones son justamente poemas. Como he mencionado en un video anterior contamos con 3 chats de Whatsapp, los cuales cada uno tienen una finalidad. Si todavía no sabes para qué sirven, en la descripción te dejo el link del video en el cual explico la función de cada uno de ellos. Likaha es un género literario muy sensible y que llega a tocar las fibras emocionales de las personas, que nos muestra la belleza del mundo, el amor, el odio, el rencor, ese tipo de emociones y sentimientos. Y hablando de emociones y sentimientos los invito a que participen en nuestro desafío del mes, que se los voy a dejar aquí y el link en la descripción, que trata justamente sobre sentimientos y emociones. La mayoría de personas que escriben poesía suelen ser sensibles, estar en contacto con su yo interior o simplemente observan el mundo y al contemplarlo encuentran belleza, encuentran maravillas y lo plasman en un escrito que puede ser en forma de verso o prosa. Aquí están algunos tipos de poesía que podemos encontrar. Voy a explicarles brevemente de en qué consiste cada uno. La poesía dramática es usada comúnmente para narrar historias trágicas o cómicas. Puede llegar a ser muy interesante explorar este tipo de poesía. Poesía dramática nace del teatro griego y está caracterizada por emplear diálogos. La poesía lírica nos transmite un sentimiento intenso o una reflexión del autor. La canción y la oda son ejemplos de poesía lírica. La poesía acróstico es una poesía que se elabora a partir de la primera letra de una palabra. La poesía de versos libres es aquella que no sigue ningún patrón para generar los versos. La poesía épica consiste en narrar historias caballerosas acerca de un personaje imaginario. He mencionado algunos tipos de poesías, puedes llegar a investigar muchos más. En la parte de abajo te voy a dejar un blog el cual te enlazará a nuestra web donde te explico un poco más acerca de otros tipos de poesía. Este video y su finalidad era inquietarte acerca de que podemos escribir diferentes tipos de poesía. No únicamente la de verso o la de rima que conocemos, sino que hay un mundo lleno de poesía y que podemos explorarla de diferentes maneras y encontrar cosas nuevas todo el tiempo. Como aporte a nuestro grupo Off Topic, les recomiendo este fabuloso juego que les voy a dejar aquí para que podamos ser amigos, compartir allí. Es un juego bastante divertido, muy musical y didáctico en el cual puedes llegar a descubrir un talento oculto. Como escritores empíricos debemos estar en búsqueda de mejorar, de nuevos recursos y en esta oportunidad vemos los poemas. Pero si quieres que veamos otro tipo de cosas o si quieres que ampliemos algún tema acerca de la poesía, puedes dejarme en los comentarios qué es lo que quieres que tomemos como referencia para un nuevo video. También recuerda darle like y suscribirte. Muchísimas gracias por el apoyo. ¡Nos leemos pronto! Poesía es un género literario con mucha trayectoria. ¿Y qué es lo que en realidad es? ¡Faz, faz, 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 faz!